¡Buenos días! ¡Buenos días! Espero que estén súper bien Son las 6 de la mañana aquí Y nos organizamos el día de hoy Porque vamos a ir a otro evento Y ustedes me van a acompañar A ver esta locura de día Que se avecina Y les digo, está genial Aquí vinimos con nuestro amigo El Doc Álvarez que está ahí Echando gasolina Y vinimos en su carro En su BMW Competition ¿Qué tal? Un M4 Competition Tiene un turbo increíble Y anda increíble El carro es de locos Y esta reunión que estamos aquí Ahora ya les voy a mostrar Es la primera O sea, todos se están alistando Acá, miren, miren Otro Vime BMW TS Dios mío Esta es la reunión Previa a la reunión La reunión donde están Todos los de BMW Todos los dueños de los BMW Reuniéndose Antes de ir al show Que vamos a ir hoy Que es Stars and Coffee Palm Beach O sea, estamos aquí en Palm Beach Más al norte de Miami Y se ve de locos De locos ¿Qué dicen muchachos? Ustedes opinen ¿Qué tal este color? ¿Lo comprarían o no lo comprarían? Y miren Miren las llantas El setting ¿Cómo está? Está de locos M3 Competition Estos son cuatro puertas Otro M4 Dos puertas Le han puesto camarita 360 Sigamos caminando ¡Wow! Miren estas largas Ok, ok Mustang Cobra BMW BMW ¡Wow! Miren la parte de abajo Que de locos Detalles en fibra de carbono Un M3 Bueno, amantes del tuning Jucamantes Miren estas nalgas No De locos De locos Y empiezan a sonar Señores David, David Huele No, que huele Hecha Gasolina Deliciosa M4 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 Doc ¿Qué piensas del show? Excelente Cheverisimo ¿Lo pensabas así de grande o como... No, no, nunca había venido Está bien chevere Está claro que tú eres un BMW lover Soy un car fan Mira ese McLaren Oh Y así Ya iremos para allá Sí, soy un BMW lover Pero Soy un fanático de los carros Aparecio todos los carros ¿Y David qué? Ya se despertó Mira esa Toyota Mira esa Toyota Wow Y así van pasando O sea Ya vamos para allá David ¿Cómo lo ves hasta ahora? ¿Es tu primer car show? El hombre no tiene palabras Sí Estoy como... mirando todo Porque... Todo es... Procesando Este es mi segundo car show Estoy tratando de ver Lo que hago a mi carner ¿Quieres saber qué hacerle a tu... A tu Mustang? A tu Mustang Vamos para el Mustang section Para que hable con un tipo de Mustang Para los que me conocen desde hace tiempo saben que yo tuve... Tuve un Volkswagen de 1955 en Colombia Y aquí hay unos... No son de 1955 claramente Pero se los voy a mostrar también Wow Miren los detalles ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu? 62 ¡Muy bien! ¿Qué tal? ¿Cuál es tu año? ¿Cuál es tu año? 62 ¡Muy bien! Bueno, llena de... Llena de detalles Bueno, tengo un carro para mostrarles aquí en la parte de atrás mío Genial Un Nissan GT-R Y van a ver Es una de las cosas más increíbles de este carro Nissan GT-R Look Miren pues Y miren pues donde está el timón Vamos a hacer unas sumitas de este carro ¿Les parece? Una de las cosas que les estaba comentando a la gente la vez pasada Es que hay demasiados carros Miren por ejemplo este Jaguar F-Type Y miren por dentro Y ya Y vas caminando al lado de ellos y ya Entonces te acostumbraste Y ahí viene un hermoso Godzilla ¿Un GT-R? Sí ¡Beautiful! Estoy como mezclando el Spanglish muchachos Ya estoy en Miami Miren No lo ha puesto a sonar pero es una bestia una bestia Ok Ya lo puso a sonar Entonces se vuelven Mira un F-Type Jaguar F-Type Aston Martin Vantage Es un Viper Dodge Viper Tenemos un NXX Un NXX Uhhh Hermoso Si señor McLaren Es un 720S Un 620 El dog no le gusta a este Dicen que los acabados no son tan buenos Ahora si puedes decir tu famoso que? Dios mio Dios mío Jajaja 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 No puedo verlo ahora ahora porque estoy speechless Pero... David, de ellos estoy preocupado porque desde que recogimos David... Estaba dormido al inicio Y ahora... Estoy como... Jajaja Y de nuevo muchachos Creo... Que este vlog lo vamos a partir en dos verdad David? Vamos a tomarnos un cafecito a sacar las conclusiones del primer... De esta primera parte Estamos redes organizados además que estamos despiertos desde las 4 am de la mañana Y apenas de nuevo... Oh! Ya pasó 40 minutos más Está temprano son las 8 am Todavía falta... Falta más videos Conéctense No se olviden de suscribirse al canal Y... Vamos a tomaros un cafecito Primeras conclusiones Tres Conéctense Tres Tres Conécten